El Burro, Rubén y El Tato eran algunos de los alias que expresaban las autoridades luego de la captura de cinco integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Tierra Alta en el Alto Sinú, Córdobés. Frente al operativo que golpea la finanza de esta organización ilegal, habló el comandante de la policía en Córdoba, Coronel John Freddy Suárez. Se lograron las capturas de cinco delincuentes de uno de los frentes multicrimen de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de extorsión. Estos cinco presuntos delincuentes, dedicados a la extorsión y la intimidación, especialmente de empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso de energía, quienes con anterioridad y después de una ardua investigación, se determina la participación en la incineración de uno de los vehículos de esta empresa. Con esta ya son más de 40 las capturas de presuntos integrantes del Clan del Golfo en menos de tres meses en el departamento de Córdoba. Chica Noticias, siete años informando a tu lado.